Shalom, shalom, les saluda el Morey a José de Benzebolón en un nuevo vídeo que hoy hemos preparado pues aquí desde nuestra casa de habitación pero que les vamos a comunicar un tema que es bastante interesante y sé que puede traer respuestas a muchas personas que se han hecho pues esa pregunta y el tema que les tocamos hoy es relacionado al tema de la masturbación, una situación que afecta bastante a hombres y mujeres pero obviamente más a los hombres, las mujeres lo sufren pero en menor medida, la verdad que la estadística siempre resultará alta entre la población de sexo masculino sobre todo en las tempranas edades cuando ya se está entrando a lo que es el periodo de pubertad entonces surge la gran pregunta y el gran debate, ¿es pecado o no la masturbación? ¿cómo ve nuestro elogín? definitivamente esta práctica a la luz de las escrituras y en un vídeo corto como este les explicaremos en realidad cuál es la perspectiva de nuestro elogín la psicología podrá tener sus puntos de vista, tú podrás tener tus propios puntos de vista la educación en general, sexual que se enfoca obviamente desde las escuelas, universidades, etc. tendrán su punto de vista, pero nosotros debemos guiarnos por lo que en realidad el punto de vista del creador o sea en este caso ya va nuestro elogín a través de su Torah que es lo que realmente él pues desea para nosotros en temas sexuales entonces aquí vamos a analizar si realmente la masturbación es justificable delante de nuestro elogín o no eso es lo que realmente nosotros debemos ver definitivamente este es un tema que le pido que por favor lo tome con calma lo analice, vamos a darle solo tres citas pero creo que son más que suficientes como para ampliarle la mente y mostrarle realmente cuál es la voluntad de Iago en nuestro elogín con respecto a nosotros y obviamente así evitar esto le podríamos decir aquí la respuesta a la pregunta ¿es pecado entonces masturbarse? y la respuesta es sí esa es la respuesta y le vamos a decir por qué muy bien, en el libro de Vayikra o que se conoce como Levítico en el capítulo 15 verso 16-17 dice que cuando un hombre tiene una emisión normal de semen sea que esa emisión fue producto de una relación sexual un sueño húmedo o recurrir al acto de la masturbación para calmar el impulso sexual eso te vuelve inmundo hasta el anochecer entonces te vuelve inmundo por casi todo un día y ya cuando cae el sol y el día termina entonces ya quedas limpio de tu inmundicia la orden es que una vez que el hombre tiene una emisión de semen ese hombre tiene que bañarse y si cayó semen en alguna prenda sea una sábana, una prenda de vestir, tu ropa interior esa prenda debe lavarse en agua y quedará inmunda también hasta la noche muy bien, entonces, ¿qué pasa cuando un hombre se masturba? genera una emisión de semen y eso obviamente nuestro elogín lo considera como una inmundicia de acuerdo a lo que dice Levítico o Vayikra capítulo 15 verso 16-17 muy bien otra cita que nos va a auxiliar en este tema libro de Deuteronomio o Debarín como es la traducción correcta capítulo 23 verso 10 ahí se habla de que un hombre que está en el campamento de Israel cualquier hombre que sea sea que esté en campamento de batalla o en él o obviamente habitando de manera normal entre sus hermanos si tiene una emisión nocturna dice, o sea, le viene producto de un sueño erótico o lo que sea una emisión de semen eso te volverá inmundo y por lo tanto tienes que estar fuera del campamento hasta que tu inmundicia termine que eso suele ser solamente al tiempo de la tarde nada más ya como a las seis de la tarde seis y media que ya el sol empieza a decaer y entonces empieza el nuevo día ahí termina ya tu inmundicia bueno, entonces aquí puedes ver tú que nuestro elogín no ve realmente con buenos ojos este tipo de prácticas te vuelve inmundo definitivamente es algo a lo que no podemos recurrir yo sé que este es un tema con el cual la mayoría de hombres de todas las edades hemos tenido que estar luchando en contra de este problema que en muchos casos se convierte en atadura bueno, y para finalizar el video en Mateo 5.27.28 ¿qué sucede también cuando sobre todo el hombre recurre al acto de la masturbación para poder satisfacer su impulso sexual? bueno, entonces el hombre empieza a imaginarse obviamente escenas eróticas en su cabeza en donde recrea sus fantasías sexuales eso es lo que sucede muy bien, ¿qué dice la escritura con respecto a esto? Mateo 5.27.28 Yahshua lo dijo yo les digo ustedes les fue dicho no cometan adulterio pero yo les digo que ya cualquiera que vea una mujer ya con propósitos de lujuria ya adulteró con ella en su corazón entonces la masturbación indistintamente ya por solo pensarlo en sí te puede llevar al acto del adulterio aunque tú nunca hayas tocado la mujer de tu prójimo pero ya pues Yahshua amplió ese mandamiento que dijo si alguien se imagina obviamente ya recrea una situación sexual en su mente una fantasía sexual eso ya te hace adultero y también a una mujer eso la puede hacer adultera también como les digo este tema en las mujeres no es muy frecuente pero si hay mujeres que recurren también a la masturbación y obviamente eso no es correcto delante de nuestro elogín estás tú bajo esta atadura porque en realidad es eso por eso hay ese sentimiento de culpa obviamente después de masturbarse entonces tú lo que tienes que hacer es pedir a nuestro elogín que te dé esa fortaleza para poder contener tus impulsos sexuales y que una vez que ya tú te cases porque el sexo debe disfrutarse dentro del matrimonio no fuera de él así es como nuestro elogín te dará la fuerza para que puedas contener obviamente estos impulsos la verdad es que nacimos con ellos son normales pero constantemente en el mundo somos bombardeados para quebrantar la voluntad de nuestro elogín y obviamente por eso hay fornicación por eso hay homosexualidad por eso hay pornografía pedofilia y todo ese tipo de cosas bueno si quiere seguir ampliando estos temas hace un año más de un año allá al final de nuestro de nuestro canal casi va a encontrar un video que hablamos sexo a la luz de la Torah dura como más de una hora pero le puede ilustrar mucho más cualquier consulta por favor nos la deja en los comentarios que se los responderemos con todo gusto si este contenido le ha sido útil esperemos que nos regale su like también se suscriba a nuestro canal si aún no lo ha hecho y compártanos por favor este es un tema que creo que lejos de ser un tema tabú debe abordarse con toda la seriedad del caso y poder ayudar obviamente a esas personas que están obviamente atadas bajo esta práctica ya que a veces se duele ser bastante molesto este tipo de situaciones bueno se despide el Morella José Bencebulón en un nuevo video que pronto también les estaremos preparando chalón 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 xalón 20 22 Gracias por ver el video.